Yo, esto es música pa' mayores, no quiero bobos Aquí todos son perros, pero pocos somos lobos Sé que no estoy solo, que arriba ven por... Ey, qué onda toda mi gente de Coacalco Nos vemos este próximo 16 de noviembre En Coacalco, en el evento de Carlos Boa Se busca rapero 16 de noviembre, con un chingo de amor Y un chingo de energía para todos ustedes Faro's Fit en Coacalco 16 de noviembre, se busca rapero Nos vemos para allá cabrones, yeah Me dejo abajo, mijo, no sé si se acuerda Hoy viene a hablar de códigos y quiere hacer manguerna Con fotos y posando quiere hacerla El rap es como el sexo, si no escupes no vas a poder meterla Más uno ocho, esto es música pa' mayores No quiero bobos, aquí todos son perros